Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Limbo, hoy mierda puta que me he quedado aquí caído, vale, el número 4, estamos justo en el mismo sitio en el que nos quedamos justo antes de acabar, creo recordar, igual me estoy equivocando, pero a mí me suena que no avanzamos más, vale, vale, no veo una puta mierda, a ver, hay una, puto mío, la roca esa hay que tener un cuidado, que pa' qué, a ver si conseguimos saltar esto con mucho cuidado de no caernos a la placa electrificada, y la cajita esa me va a servir igualmente de ayuda, ¿no?, se supone, o no, por aquí voy a subir, ¿no?, eso te voy a decir, vale, bien, ah, esto es un secreto, mire, este creo que tampoco lo he conseguido a mí, tampoco lo he conseguido, me parece, es guiado por las chispas, yo pensaba que se podía continuar por ahí, pero no, no se puede continuar por ahí, bueno, a ver, con un poquito de paciencia, si podemos pasar por esta zona, antes de que nos toque, no, mierda, ¿por qué has hecho ese extraño?, ¿por qué la caja ha hecho ese extraño?, ¿estaba parada la caja?, madre mía, ¿en serio es de aquí?, o sea, la caja ya estaba en su sitio y de repente hace, pa, se mueve, caja troll, en fin, algo que me gustaría decir, porque como no me acuerdo la verdad, cuánto queda de juego, tengo miedo de, por ejemplo, o sea, sé que, no, mierda, no, 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 me va a matarla, no, me va a matar, me va a matar, me va a matar, no, 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 bueno, que tengo miedo de que quede un poco, o sea, queda poco de serie, porque el juego no es muy largo, entonces tengo miedo de que, por ejemplo, hagamos este episodio de 30 minutos, y que imaginaos que el final, que podría ser el siguiente episodio, no lo sé, no me acuerdo cuánto dura el juego, imagínate el final, yo que sé, dejo 10 minutos en lugar de 30, es que como tampoco sé cuánto queda ni nada, ahora sí, entonces no sé cómo lo haré, no voy a hacer este episodio muy largo, por eso precisamente, porque creo que queda muy poquito, y si me quedo a medias, no sé si me quedo a medias, y en el próximo episodio no dura, no hay menos de 10 minutos o algo así, pues tampoco me haría gracia, bújate, ahí, ahora no haces tonterías, ah, sí, haces tonterías de esas, sí, sí, y las haces, no, uff, uff, que apurado ha estado, voy a hacer este de unos 20, 25 minutos, porque creo que, que eso, que le queda nada al juego, a ver, esto eran las metralletas, ¿veis eso que hay en el suelo, no?, si yo me dejase, bueno, ahora lo vais a ver, lo que hacen, y arriba también me imagino, vale, ¿cómo se pasaba esto?, ¿cómo se pasaba esto?, había una forma de pasarlo y ahora mismo no me acuerdo, a ver, a la izquierda hemos visto que se mueve, hay que volver a activar, ¿se ha jodido ya?, definitivamente, ¿veis que ha disparado la otra?, no, ahora no se ha jodido, pero bueno, en fin, el objetivo es simplemente que, que se joda, o sea, que la de arriba dispare a la de abajo para que se inutilice, no, ahí, ahí, ahora sí, ¿no?, yo creo que, ahí está, vale, ahora sí que sí, bien, hecho esto, podemos seguir, con más calma, y sin que nadie nos dispare, veamos, ¿qué tenemos por aquí?, una escalerita, caja, no voy a bajar, bueno, a la escalera no llego definitivamente, bueno, que tendré que utilizar esto, más me acuerdo que en su día, el final del limbo, me quedé yo como en plan, ah, pero, ya está, este es el final, es un juego muy cortito, lo he dicho, entonces, eba, mierda, ¿cómo se hacía?, espérate, vamos a ver qué hay allá, no me acuerdo yo ahora mismo, nada, ¿no?, o sea, es simplemente una cuesta, que creo que hay que utilizarla para dar inercia, es decir, que la caja vaya cayendo y se active el botoncito, puede ser, creo que sí, ¿eh?, no, ya, ya sé cómo hay que hacerlo, vale, 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 me acabo de acordar, me acabo de acordar, ahora veréis, si dejamos esto, o sea, si nos da tiempo de subirnos encima de la otra caja, con la inercia, conseguimos, que nos dé tiempo para subirnos a esta zona, y ahora se supone que podemos, eso es, eso es, genial, aunque había, había más de este acertijo, me quiere suener a mí que había que hacer más cosas, con, con ese botón y demás, y porque aquí, ah, pues no, ¿qué coño?, ¿qué coño?, ¿qué coño hay que hacer ahora?, a ver, me han puesto esta escalera, ¿para qué?, que yo ahí arriba no llego con dos cajas tampoco, ¿para qué me han puesto esa escalera?, no me acuerdo, a ver, algo me estoy perdiendo de aquí ahora mismo, no, algo me estoy perdiendo y no sé el qué, si tengo dos cajas, es que aquí arriba no me serviría de nada tener dos cajas, creo, no sé, parece que no, porque si, yendo hacia atrás, voy a ver si había algo, no, antes estaba lo de, el salto este con las metralletas, pero no, no hay nada que me sirva en plan, ostia, necesitas una altura de dos cajas para poder seguir avanzando, no sé, no sé, ahora mismo, como me quedo atascado un poquito, ay, no quería, no me acuerdo, no me acuerdo, ah, vale, 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 habéis visto, habéis visto que ahora no me acordaba, efectivamente, cuando activamos esto, se eleva también, aquí arriba, esto de aquí, que no me había dado cuenta yo, y esa era, digo, ¿por dónde coño soy continuo?, así no hay nada, vale, aquí sí que necesitamos una altura de dos cajas para poder subir, o al menos eso parece, por lo que, ¿cómo haremos para subir las dos cajas?, no lo sé, no me acuerdo cómo se hacía para subir las dos cajas, pero, hay que hacerlo, a ver, creo que tengo que dejar, a ver, si yo dejo hasta aquí y se queda parada, no, ay, ¿cómo coño?, bueno, no pasa nada, es decir, puedo tirar las dos cajas aquí, ¿por qué puedo tirar las dos cajas?, porque ahora tengo una forma de subir ahí arriba, que es por aquí, o sea, no hay mucho problema por eso, es que no me va, o sea, no me daría tiempo, mira lo rápido que baja la caja, no me daría tiempo a subir por esa escalera, a dar la vuelta entera y detenerlas a las dos, yo creo que no, pero, a ver, si yo hago esto, no, hombre, no, ah, es decir, a ver si me da tiempo ahora, porque, no lo sé, no, no me daba tiempo, ¿por qué?, no me daba tiempo, bueno, podemos hacer otra forma también, o sea, que esa suba para allá, vale, me estoy aquí complicando ya la existencia, cuando es todo mucho más sencillo, lo que quiero es poner una encima de la otra, ¿vale?, es mi objetivo, ¿para qué?, no lo sé, pero me quiere suener a mí que había que hacer algo de eso, ah, ay, 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 es que sigo pensando, ¿por qué me va a ser útil poner una encima de la otra?, pero me quiere, quiero creer que era algo de eso, no, tío, en serio, joder, hay que ir follado al otro lado para que te llegue el tiempo, y no me va a dar, tampoco me va a dar tiempo ahora, ¿verdad?, oh, sí, vale, y ahora, ¿con esto qué hacemos?, porque a mí no me suena, a ver, que lentito vas ahora, hijo, que lentito vas, no sé, vamos a ponerlas aquí, las dos, ¿por qué?, pues, mi puta idea, y subimos rápidamente, es que algo me estoy fallando, algo, no sé, ha caído una caja abajo, me imagino que el otro se habrá quedado arriba o algo, ¿no?, o las dos han caído abajo, las dos han caído abajo, genial, no, algo me estoy saltando aquí y no sé el qué, se supone que ahora, bueno, estoy haciendo lo mismo de antes, ponerle esta cajita para que suba arriba, y me acabo de dar cuenta que la plataforma esta que eleva, ¿veis?, que llega hasta aquí, hasta aquí llega, por lo que, yo he pensado, o sea, yo creo que es una altura de dos cajas la que necesito para subir, me da a mí la sensación, entonces, ¿cómo lo voy a hacer?, no lo sé, no lo sé, ¿cómo me la voy a montar?, para que esto funcione, ¿qué coño estoy haciendo?, es que no, bueno, sí, en principio sí que debo dejar aquí esto, y ahora rezar para que me dé tiempo, ¡corre niño, corre!, ¡corre niño!, ahí estamos, ala, estaba por culo la caja, sí, pero con una no hacemos nada, o sí, ¿qué va?, con una, ¿veis?, que no, es que no llegamos a nada, necesitamos las dos, ¿cómo coño puedo tener las dos?, aquí la caja también se me va a levantar, ahora que me doy cuenta, la caja aquí va a subir para arriba también, porque está esta especie de placa de iluminación, ¿no?, que se sube también, pero bueno, vale, creo, vale, me acabo de dar cuenta que sí que no hace falta dos cajas, es decir, si aquí la caja esta, también está la plataforma que la eleva hacia arriba, puedo utilizar eso para montarme yo en la caja, jolines, como se me han olvidado estas cosas, me cago en la leche, o sea, hay acertijos que me acuerdo a la primera de ellos, y este, por ejemplo, es que ni me suena, bueno, lo de las cajitas sí que me suena, pero, a ver, vamos a ponerle un poquito de inercia para que me dé tiempo a subir, y ahora se supone que tengo que subir hasta aquí y ponerme en la caja, espero que salga bien, porque no me acuerdo, no, 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 por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, o sea, no pasa nada, no pasa nada porque ya habéis visto que por ahí va la cosa, ahora lo que me tiene que dar es un poquito más de tiempo y un poquito más de habilidad para poder subirme y saltar, me tengo que quedar puesto en el borde de la derecha, porque ahora me he quedado puesto en el borde izquierdo de la caja, y ¿qué ha pasado? que la caja se ha doblado, o se ha doblado, se ha inclinado hacia ese lado y no ha podido hacer nada, ahí estamos, vale, ahora sí que sí, ahora sí que sí, coño, perfecto, bueno, no sé cuánto llevamos ahora mismo, unos 13 minutos o algo así, para arriba, pues para arriba, no me voy a complicar mucho la existencia, a ver, tenemos una ametralladora a la izquierda, una caja aquí, que posiblemente tendremos que utilizar la ametralladora para que se caiga la cuerda esa, uy, y con la caja poder subir por esta zona que está la ametralladora, porque si no, no nos dará tiempo a pasar, vale, todo comprendido, a tomar por culo mi pierna, ¿por qué he hecho eso? porque pensaba que el salto iba a llegar un poquito más arriba, y me iba a poder enganchar en ese sitio, pero ya he visto que no, aunque yo creo que sí que me puedo subir en esa parte de, sí, hombre, hay tanto que puedo subirme encima de la ametralladora, ya te digo yo que sí, no sé si hay otro secreto ahí, pero, o qué, pero vamos, digo yo que sí que se puede, porque si yo bajo esto, y pongo la caja ahí, espero que ahora la ametralladora no se cargue la caja, que la necesita, ¿no? pero, en fin, hombre, que darás tú que bien, vamos a subir ahora mismo, vale, y por aquí, coleccionable, efectivamente, ¿qué es eso? ¿un coleccionable? no, oh, ¿y esto? bueno, no era tan complicado, ¿no? el tema de jugar un poco con la electricidad, ah, pero no puedo subirlo, pero no puedo subirlo, ¿por qué? ya verás tú como haya traído aquí la caja, cuando no se podía, o sea, cuando no era necesario traerla, me voy a reír, me voy a reír muchísimo, ¿eh? no, pero, ¿y ahora qué pasa con la caja esta? voy a dejarla ahí, porque es que no sé qué hay que hacer ahora mismo con la caja, si no la puedo pasar hacia el otro lado, ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene que no pueda pasarla yo al otro lado? no sé, me llevo esta cajita, ¡uepa! seguro que hay que usarla para algo, de hecho, me parece a mí que no vamos a poder seguir avanzando, si no tenemos la caja esa, la duda es, ¿cómo coño sacarla de ahí? ¿por qué no me acuerdo ahora? aquí a la derecha, ¡oh! hostia puta, ¿ah, qué? ¿en serio qué? ¿qué? ¡ala, venga! y me quedo sin cabeza, pero si no me ha dado, pero si no me ha dado, cogotón, si no me ha dado, en fin, en fin, ametralladora estúpida, vamos a ver que hay más adelante y ya, es que yo también no sé por qué coño me he parado en el hueco, es que he visto el hueco ese ahí a la derecha, y digo, hostia, ¿y esto qué es? y luego de repente digo, ¡ah, claro! la ametralladora, ¡ah, vale, 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 vale! ahora todo cobra sentido, con esta caja podré sacar la otra caja o... ¿pero entonces para qué quiero sacar la otra caja si ya tengo la otra caja aquí? no lo sé, no recuerdo, ¡hostia puta! vale, culpa mía, tenía que haber dejado preparada, ¿veis que hay? es que no puedo señalaros dónde, pero justamente, hay un... o sea, donde parece que está en la parte inferior, el tope, si subiese la caja, se hubiese deslizado hacia esta zona y la hubiésemos podido coger, pero como soy tonto, no la he dejado preparada por si acaso, bueno, vamos a dejar esto ahí, que la caja sí caiga por su cuenta, que... ¿ves aquí necesitamos una altura de dos cajas? no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¡pues! casi, ¿eh? casi, 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 vale, vamos a llevar esto hacia allá, joder, ya siento dar esta vuelta ahora mismo, coño, hay que darle al botoncito, joder, venga, dale, campeón, ahora sí que sí, eso es, era simplemente sacar la caja de ahí y dejarle el bordecito, sabía yo que había que haberlo hecho, uepa, mucha complicación a priori, parece que no se puede, pero ya te digo yo que no es nada complicado, bueno, si te queda ahí atascada, ¿no? coge un poquito de inercia, cabrona, ahí estamos, eso es, venga pues, vámonos con la caja, supone que si la dejo aquí y sube directamente hacia arriba, debería de llegar al otro lado, debería, por lo menos no sé lo que parece, vale, vámonos, y, y se te llega a caer la caja encima y es que te aplasta directamente, pero bueno, a ver, uy, subir ahora y cogemos, bueno, ahora empujaré las dos cajas del tirón, creo, que podré, dime que ha funcionado, dime que ha funcionado, dime, sí, sí, ha funcionado, sí, venga, vamos para allá, veis, pero, lo que sí que me gusta mucho de Limbo es, este tipo de cosas, el jugar con las dimensiones, con el, ahora tienes que verlo desde una forma, ahora desde otra, no sé, me parece súper divertido, ahora el problema es, yo a eso no llego, ¿verdad? entonces necesito una caja ahí, y la otra caja aquí arriba, ahora la pregunta es, ¿cuándo las necesito? cuando esté saliendo, ¿cuándo? a ver, venga, yo creo que ahora, sí, 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 de sobra, de sobra, de sobra, vale, perfecto, perfecto, vamos para abajo un poquito, ¿qué coño suena a pájaros? joder, joder, hostia puta, esto ya empieza a ser, escala, escala mucho más grande, bueno, con esto, se queda fijado algo de arriba, con esto se levanta todo, porque si yo ahora hago esto, se supone, que si bajas esta, efectivamente se queda arriba, ¿ves? vamos a investigar todo el mapeado este, porque ahora mismo no me acuerdo, lo que necesitamos es, que la de la derecha baje, así que, no baja, ¿por qué? ¿por qué no baja? si yo ahora activo esto, los dos suben o los dos se quedan abajo, ahora los dos se quedan arriba, ¿verdad? vale, o sea, veis que tiene menos recorrido la de la izquierda, que la de la derecha, entonces supongo que el objetivo será, darle un toquecito ligero, es decir, hacer en plan, ahora lo vamos a hacer, pero sin que se enganche, ¿no? es decir, que suba un poquito, la de la izquierda le da tiempo a tocar arriba, y quedarse fijada, y la otra, en principio, ¿no? ahora es, ¿cuánta inercia hace falta para levantar esto? bueno, vamos a hacerlo de menos a más, vale, ahora la de la derecha, no se ha fijado, efectivamente, ahí está, uepa, venga, manos cortitas, sube, y ahora sí que sí, eso es, más de esto, ahora parece que el tema de hacia arriba y hacia abajo se ha puesto de moda, y lluvia, oh, qué bien, oh, qué bien lluvia, no, ¿cómo coño se hacía esto? había que coger con mucha inercia eso, me acuerdo, que había que darle muchísima inercia, o si no, no va a haber manera de cogerlo, ahí estamos, ¡pinchos, los pinchos, los pinchos! no me he dado cuenta, no me he dado cuenta, creo que, una vez pasado este puzzle y el tema de los pinchos, es que no sé si dejarle, porque tampoco, tampoco me acuerdo cuánto le queda al juego, la verdad, no me acuerdo, no, pues tengo un miedo de, en plan, que queden 10 minutos, tengo, no sé, no quiero en el próximo episodio hacerlo muy cortito, pero bueno, en fin, vale, hop, lo voy a dejar aquí, porque me parece que no le queda tampoco demasiado, pues nada, ya sé que es más corto este episodio, pero lo he dicho, no quiero que luego en el próximo no haya, nada que ver, como quien dice, guau, además esto es complicado, lo dejamos aquí, ¿vale? sed felices, y nos vemos, y nos vemos,